Ah, ¿usted no cree en la monogamia? ¿En la monogamia? En la monogamia que una pareja, un varón esté con una mujer y ya. Ah, no, yo no puedo, no. Es que yo soy hombre que ando... Antes de ir a donde estoy a la misma, mañana es capaz de amanecer en mi casa esta noche y quedaron a una mujer esperándome. ¿Y me va a coger canelilla? Me va a coger canelilla. ¿Qué pavo le quise llevarlo para comer? ¿Sabes de dónde te amanece? No, no quiero. Pero le gustaría, mal, que algún día tenga una mujer en su casa y usted llegue y encuentre alguna cena caliente. Le gustaría porque a la mujer yo le he cogido mucho miedo. ¿Por qué? Yo fui traicionado. Ay, espérate, ¿y olores? Ajá. Yo quiero saber de eso. Y eso me marcó para el resto de mi vida. ¿Qué? Ay, pero fue una cicatriz profunda, Carlos. Claro. ¿Qué le hicieron a su paranga? No, yo tenía un amigo mío que era carnicero. Ajá. Y era un amigo de parranda y bebíamos juntos, cocinaba allá. Y un día llego, no hay otro trato, ni hay otro mujer, ni hay otro nada. Y cuando yo hablaba de una casa, el bró, el eco se oía por allá, ¡wow! Cuando se oye duro, no hay otro trato y no hay nada. ¿Sola a la casa? Una casa sólida y dormía en el suelo. El moquitero de mí tuve que gastar tres rollitos de hilo para coserlo. ¿Se la llevó a la mujer fue? Se la llevó el nuevo y me dejó el viejito, con todos los hoyos del mundo. ¿No te ha golpeado ninguna mujer nunca, Malandra? Sí, yo he pasado de todo. ¿De qué manera te ha golpeado una mujer? Porque era muy chica la cicatriz con una mujer. Y él, espérate, espérate. ¿Esa cámara la está viendo? Por favor, enseña la cicatriz que está en la nariz. ¿Cómo fue eso? Malandra, explícanos. Yo fui con un pico de botella y por aquí. Por ahí se me veía la muela. Ah, pues te voy a buscar a las mujeres guapas. Miren, me voy directo a esa cámara para que lo vean que es verdad que tiene la cicatriz. Y yo fui con un colmadón con otra mujer. Salud por eso, venga, dele ahí, que yo estoy con mi Karen Ligia. Ay, pero hoy es lo más bonito. Entonces ella, era una mujer, de esas mujeres puntas finas, tenía una buena peluca, eso era un colmadón. Cuando me dio el primer fuestazo, me tiró tres veces por aquí, mira la cicatriz ahí. Ah, un asunto. Y ahí, y aquí, mira, yo respiraba la sangre por ahí. No, 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 no. Ah, pero ella mató lo que iba. Cuando le eché mano por la peluca, ella en aquella esquina y yo en la otra, con la peluca en la mano. Y dice a la gente, la mujer está atrás, yo pensaba que ella va atrás y ella era tirada en la esquina y yo con la peluca en la otra esquina, huyendo. La mujer está atrás, yo pensaba que ella va atrás. ¿Usted no es capaz de arrastrar a una mujer? ¿Cómo que no? Porque yo me quedaba con leche, chavala. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. No, si no te hace, ¿por qué? No, que usted la busca guapa, porque si le hizo todo eso. Pues, no, y dichoso fui yo que no me mató. Venga, que usted me habló ya de su peor jugo, pero hábleme de su peor resaca. ¿Cuál es la bebida que más resaca? Que usted el otro día no sirve para... No, a mí no me da resaca. ¿Cómo no? Oye, pero usted nunca ha estado con un dolor de cabeza, ¿no? Desde los dos se ha entrenado usted, ma. Mi papá nunca le ha dado una fiebre. Tiene casi 80 años, ni un dolor de cabeza. ¿Y el coronavirus o le pegó ahora? No, a mí me dio cuatro veces. ¿El coronavirus? ¿Cómo que cuatro veces? Cuatro veces seguir viviendo, porque luego yo bebo romo. Romo, entre más malo es, más pronto quita el coronavirus. O sea, no desinformes, madaca. O sea, usted está diciendo que el romo es lo que quita el coronavirus. Es romo. No es la Ivermectina, no es la vainilla, es romo. Beba romo. Si usted es director de un hospital y llegan cinco con coronavirus, ¿usted le da...? Lo inyecto con romo. ¿No? En la sangre, ¿no? En la sangre, una vez, para que se sane. Porque si se muere nadie va a saber de qué murió, porque yo soy el doctor. ¿Usted es lo que le va a meter romo? Claro. Usted tiene una familia, ¿no? Claro. ¿Tiene hijos? Tengo dos hijos y uno que crié. Dos hijos y uno que crió. Pero eso no lo tienen con una mujer, ¿no? Los tuve con una mujer, pero nos separamos. ¿Esa fue la del carnicero? No, la carnicero es una michela. Las mujeres más cuerneras son las michelas. ¿De miche? Las mujeres de miche. Ajá. Son cuerneras. ¿La tuya dónde era, Carlos? ¿Cuál? La de Santo Domingo. Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo. Pero eso no es nada. ¡Salud por eso otra vez, coño! No, Canelilla, aquí tenés la tapa, no me voy a engañar. No, no, no. No, venga, coño. Se lo hacen a los ricos ahora, a mí. Yo no le paro a eso. A ver, Malanga, tú eres un hombre en la calle. Y estamos claros que tú te has dado muchos tragos en esta vida. Muchos tragos y muchas mujeres. Yo tengo un petete. ¿Te das algo con un petete? Pero es que usted lo dice como con orgullo, ¿qué? Claro, un petete, solo unos cuadernitos del tiempo de Balaguer. ¿Un cuadernito? Ajá. Yo tengo unos casi llenos, me faltan como cuatro. De todas las mujeres que yo he vivido. Es que usted lo dice como con orgullo, ¿no es bueno que yo, por ejemplo, me enamore con una mujer y tenga una sola mujer? Usted lo dice como con orgullo, ¿es bueno que el hombre tenga muchas mujeres? Claro, mío. Hay que aprender a caminar a la calle para que no se maten y se ahorquen. ¿Y tú no ves a esos hombres que matan mujeres porque no tienen calle? Si yo iba a ser un hombre que no tuviera calle, iba a matar a la mujer y el marido tuviera 60 años. Yo tengo 47, ¿cuánto me faltaba para salir? O sea, el que mata mujeres porque no tiene calle. Yo dígalo a Dios. Porque a la mujer no se le toca, ¿verdad? Ah, pues estamos de acuerdo. Balaguer una pregunta, ¿a qué edad usted pierde la virginidad que usted se entrenó? Se hizo un hombre. Oh. Si a los 12 empezó a beber a los 9. No, la virginidad me había perdido, yo fue con una pareja y un caballo. ¿Con una qué? En un caballo, montándome en un caballo con una pareja. ¿Cómo fue eso? Se rozó. ¿Usted tuvo relaciones con el caballo? No, con la pareja, fue que me desvirtió a mí una pareja. Ah, la silla que usan. Una pareja con una silla que hacen en el campo. Con una silla de madera, yo me he montado. Sí, pues yo era campesino y yo regalaba con vacas, ¿sabes? Sí, pero con una mujer, ¿a qué edad fue la primera vez? A los 14 años. A los 14 años. A los 14, ¿eh? Y cogí tres veces de casa y pagué 6 mil pesos. ¿Y vos, qué edad? La dejé porque mi papá no la quería. ¿Y por qué no le dieron precios por eso? Porque el papá, en aquel tiempo se respetaba, había que pagar la virginidad de la muchacha. Y papá, ¿tú? No sé, espere, espere, ayer en el campo usted le pagaba para desvirgar a una mujer. No, usted se casaba con una muchacha y usted no la quería tener que pagarle al papá. Lo que él te pedía. Porque tú le ibas a dejar. ¿Y por eso lo metían preso? Yo estaba en la ley de ese sector, nada más. Porque eso... El aire Balaguer. Anda, palca. Pague 6 mil pesos y tuve que estar tres meses preso hasta que papá juntara esos cuatro. Vendió dos camiones de vacas. Para hacer 6 mil pesos eran dos millones en este tiempo. O sea que por usted estar de bellaco, el papá suyo tuvo que vender dos camiones de vacas para que los sacaran. Para juntar 6 mil pesos, que cualquiera tenía que tener 6 mil pesos en este tiempo. Ahora le pregunto, Malaga. Ya ustedes mirando para atrás esa experiencia, ¿valió la pena? No valió la pena, pero también valió la pena porque ya yo pasé por la calle, yo sé lo que es eso. Ya ven nada de un poblado de eso. Ok. ¿Cómo es la mujer perfecta? Porque usted dice, mira, me gustan las mujeres así a sapinte, me la vamos a ver. A mí me gustan rubias, blancas. ¿Rubias? ¿Eh? Que sean rubias y blancas. ¿Américanas? Y chiquinos dominicanas puede ser porque sean blancas. Ok, que sean blancas. Ok. Pero que sean rubias. ¿Usted va una rubita, chiquita, blanquita? Yo voto yo hasta lo que no es mío. ¿Usted se endeuda por eso? Yo vendí doscientos quince por mujeres. Sí. Y lo hipotequé, lo empeñaba y lo hipotecaba en una compra y venta. ¿Se considera usted un lloracudo? No, nunca en la vida. ¿Nunca lloró por una mujer? Pero en mi casa trancaba. No hay que ir a la calle y ni que morir. No hay que ir a la calle. No hay que ir a la calle. No hay que ir a la calle. O sea, el que llora a mujeres adentro de su casa está bien. Sí, pero en la calle uno grita y que el culano me dejó y... No, no, no. ¿Usted se trancaba a llorar? No hay que ir a la calle. Yo me quedé llorando con jipíos. Comenzaba a las once de la noche y a las tres de la mañana todavía así que... Comenzaba a las muchachitas. ¡Mujeres! Y con sus canelillas. ¡Ay, coño! ¡Echame esa canelilla, coño! Estamos hablando de mujeres. ¡Saludos para el Grupo La Rezaca! ¿Ustedes dicen que nos da la Rezaca o como el Grupo La Rezaca? No, yo te metí un grupo que se llama el Grupo La Rezaca. Ok, ok. Lo amigo suyo, ahora vamos contigo. Lo amigo suyo, poderoso. ¿Dónde te lo consigues? ¿Dónde te vas para conseguir a un amigo suyo poderoso? Que le digan, ven para acá, bebé. Hoy yo tengo mucha gente. Tengo un manager ahí, que si no me lo contratan a mí, lo contratan a él. ¡Vaya mal, aquel! ¡Vaya mal, aquel! ¿Oíste? Ok. Y lo bueno es que yo soy serio y sano, ¿sabes? No, no, no. Cuidado. Malaga.